Mira, todavía no podemos volver a Maquena porque necesitamos que nos aprueben de la municipalidad de Vicuña y Maquena, de eso llega Córdoba y de Córdoba después acá. Ya hace más de un mes que no va a clase, lo están esperando a él allá, o por ahí es un gasto terrible. ¿Por qué? Porque al pagar yo alquiler acá, pago alquiler, pago luz, pago todo. Nadie me ayuda con nadie, ni la municipalidad, ni asistente social de allá, ni asistente social de acá, nada, nadie, nada. Y tu hijo tiene que estar en Río Cuarto. Y él sí, tiene que estar acá hasta que lo diga el juez. Comentanos cómo va la causa y recórdanos también, tu yerno está detenido. Sí, 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 él está en la cárcel y por ahí un poco deprimido, por ahí, viste, hay que salir adelante. Nosotros queremos que salga todo a la luz, que salgan las pruebas. Les hicieron prueba de ADN a los chicos, a los dos, porque se encontró huella en el cuerpo del padre Coqui. Hace como un mes, le hicieron ADN a los chicos y todavía no sabemos nada. Es como te vuelvo a repetir, los chicos no hicieron nada. Y bueno, esperamos. ¿Por qué? A los chicos, cuando los detienen, al menor, llega a Córdoba, le sacan el barbijo, la ropa, todo. Después, cuando a los ocho días lo traen a Río Cuarto, se la entrega. Quiero aclarar eso también, viste, porque no sabemos qué puede llegar a pasar. ¿Ustedes sospechan que la policía de Vicuña Maquena está metida en esta situación del asesinato del padre Coqui? Sí, si no está metida, saben. Si no está metida, saben, porque no coinciden los horarios. Hay una cámara que lo vea mi yerno, como te repetí, que sí fue a buscar cigarro. Tenemos al detestido, el del kiosco. No coincide con nada, el menor salió de mi casa. A la hora que lo mataron al padre Coqui, el menor estaba durmiendo en mi casa. Es imposible, es imposible. Ponele, yo estoy detenida acá por el CENAF. Hasta ahora, desde que estoy acá en este departamento, nunca vino el CENAF. Ni ninguna, nadie. Sí por ahí nos comunicábamos con una chica de CENAF, pero hace como más de un mes que supuestamente le cambiaron de psicóloga y qué sé yo, pero igualmente él ni psicólogos ni nada, nada, nada de decir que estamos acá, nada. No vienen psicólogos ni nada a verlos ni nada. No voy a dejar a mi hijo, no lo voy a dejar porque él no hizo nada. Ni él ni Nico hicieron nada. Entonces, esa es la opción que me da tribunales. El fiscal, que si quiere que yo me vuelva a mi casa, pero él vuelve a Córdoba. Pero no, no, no lo voy a hacer porque no es así como ellos dicen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!